La forma de cantarte y redoblarte con los ruidos Olé, olé, viva Traíes a correr de ta vida donde clavo mi bandera Pa' decirle al punto entero que me entrego yo a mi tierra Y la defiendo hasta que muera Ya se rinvió maldita La guerra ya se acabó Ya comen hamburguesas Ya saben jugar al gol En palernos se rinde el paler tiene olor Y meten la pelota en el agubero con palo y gol Nosotros somos de caer Como vigil de guiñones Que quedan por la tazquita Lo que rinde el pregonero Límica y su base punta con el flor del trompetero Ya a bebés le gustan rubias Ya a bebés soy de tiana A mí me vuelve loquito, loquito, loco Miga gitana Preparamos la munición Unido de corazón Que Cádiz no se rinde Que Cádiz no se rinde Arriba el trompetero Llegaremos la munición Unido de corazón Que Cádiz no se rinde Arriba el trompetero Arriba nuestro bendón Arriba nuestro bendón Nuestro bendón ¡Gracias! Casi desplazados Vienen de la guerra de Filipinas Conmemorando el desastre del 98 Ahí se van desfilando todos los miembros de este coro gaditano Con los aplausos del público del grande Atropaño Y después de una gran ovación Se fue en los últimos de Filipinas Nosotros ¿Y si no conviamos a nosotros? Nosotros no podemos invitar Es más fácil que nos inviten a nosotros que somos dos nada más Mi tierra Mi cáliz Después de una guerra Tan cruel y sangrienta Obra vez aquí Y siento en mi presión Que estás abatida Pa' darte la vida Los de Filipinas Lucharán por ti Que la estrella de mar Te vuelvo a ver Pues Manila se rinde Pues Manila se rinde Y aquí otra vez Otra vez Otra vez Javier Pío Pa' defender Las cosas de mi tierra Las cosas de mi tierra Que hay que querer Aquello fue Un milagro Mientras duró Hasta el morir Muy poco y sin munición Perdimos la batalla Perdimos la batalla La chalda La chalda en el mantela Y el bocata del cañón El jamón de Belón Y las caballitas La chalda en la casa El rincón de José María Y una currilla De carnaval El marisco El marisco de José Lido Y la cruz blanca Que es sabor Y el soguizo El soguizo de marinera De marinero Los elizos En el melodio Y el pescado En el rey Cosas de nuestra casita Que desde aquí La defiendo yo Y recuerdo aquel Y recuerdo aquel 9 de por la mañana De estreno y musiquita Repique de campana Tita de campanita El corpuga titano Y el suelo de romero Falcón encaranado Custodias en el cielo La virgen de los arios Mi hija y guapa León Por ti Por ti En el que lo cae Pa' verte mi patrón Mi mañonito de Nardo En perezar de plata Te espero yo en la calle Te espero virgen La chirigota del luso Compases de la grimilla Al cielo se fueron juntos Antonio Torres Y el gran flepilla No le a la chirigota Y al tres por cuatro punteros Al paso doble de caer Al paso doble de caer Y a esos compases Chirigoteros Que no se pierda ese arte De caja bomba y platillo Que no se pierda ese arte Y esa forma de cantarte Y redoblarte con los ruidos Y esa forma de cantarte Y redoblarte con los ruidos ¡Olé, olé, viva! Traíz a correr de ta vida Donde clavo mi bandera Pa' decirle al mundo entero Que me entrego yo a mi tierra Y la defiendo hasta que muera Ya se rindió bandida La guerra ya se acabó Ya comen hamburguesas Ya saben jugar al gol En palernos se rinde El paler tiene honor Y mete la pelota en el agubero Con palo y con Nosotros somos de caer Como vigil de Quignone Que en el amor la tasquita Es un vecino que llora a Leone ¡Vamos, Antonio, vamos, verlo! ¡Antonito, Luis, Quignone! ¡Venga arriba nuestra comparsa Porque no sale de los cañones! ¡Que hoy le digo a mis chirigotas Y que no le dispare a nadie! ¡Que se te rega a campanilla De que la gracia se me amantáis! ¡Preparemos la munición! ¡Unido de corazón! ¡Que Cádiz no se rinde ¡Arriba nuestro pector! ¡A ver si el año que viene Lo que enrique es pregonero Límica y su base bunda Con el flor de los pelleos Si al revés le gustan rubias Y al revés son el estriana A mí me vuelve loquito Loquito, loquito, loco Mi calitana ¡Preparemos la munición! ¡Unido de corazón! ¡Que Cádiz no se rinde! ¡Arriba nuestro pector! ¡Preparemos la munición! ¡Unido de corazón! ¡Que Cádiz no se rinde! ¡Arriba nuestro pector! ¡Caritán de las morenas! ¡Hasta la muerte el batallón! ¡Por Caín! ¡Por Caín! ¡Por Caín! ¡Por Caín! ¡Por Caín! ¡Por Caín! ¡Aquí caen en misión! ¡Arriba nuestro pector! ¡Es lo que no! El pendón de Cádiz, casi destrafado, vienen de la guerra de Filipinas, conmemorando el desastre del 98. Ahí se van desfilando todos los miembros de este coro gaditano, con los aplausos del público del grande Atropaqui después de una gran ovación. Se fueron los últimos de Filipinas.